Ya me voy para el oculto y adiós a buscar llevar el olvido y dejarte a ver si con esta ausencia pudiera en relación habrá tiempo olvidarte a ver si con esta ausencia pudiera en relación a todo tiempo olvidarte he vivido tolerando un partido y jamás pienso amastrarme cobarde arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe cuando hagas en agua el tiempo mis sueños no hay mal que por bien no venga aunque es tarde cuando no hay tierra ni agua ni cielo se acabarán mis tormentos cobarde cuando no hay tierra ni agua ni cielo se acabarán mis tormentos cobarde sino que lo supervié yo no pienso amastrarme Y hay unos ojos que cierren mirándole para tú No olvides que no tenías Siempre a tu lado juntos irán Irán si preciosa día Los grises salen de mi planeta No olvides estar Y hay unos ojos que con los ojos la valoran Y en tus pesares Y en tus celos ojos la valoran De ti habla mía Al viejo Dios Y al olvido no ha dejado Bese a la mía nuestro amor Me canto junto a mi lado Yo te lo ruego por el Señor Y todos los cariñitos que abandonaste lo volverán Igual que las golosinas Acuarecerse bajo tu hogar No olvides la verdad Porque mis ojos tanto dorantes se sentarán Y sin veras Nuestros sabores Por mi señores Precias la mía Alcanzarán No olvides la mía Gracias por ver el video.